Este es el momento en que unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio logran la incautación de dos armas de juego que se encontraban camufladas al interior de un vehículo particular. Según información, hacia las 7 de la mañana a la altura del kilómetro 4 en la vía La Lizama-San Alberto, la seccional de tránsito realiza la señal de pare al vehículo de placas RDW procediendo a realizar un registro al vehículo hallando en calidad de caleta dos armas de juego sin permiso para aporte y tenencia una persona es capturada. Logra la incautación de una pistola calibre 7,65 milímetros y un revólver calibre 38 milímetros, 20 cartuchos para las mismas y dos cargadores. Estos operativos hacen parte de los controles adelantados en las vías y diferentes zonas de la región para garantizar la seguridad de la comunidad. La persona capturada fue dejada a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.